Y el día de hoy se encuentra con nosotros Remy Martínez, director ejecutivo del Ford Front ED, quien nos viene a invitar al paseo ciclista de Alcaldes. Recuerde, ya viene este 26 de octubre, no se lo pierda. Bienvenido Remy. Muchísimas gracias por la invitación Osvaldo, y sobre todo a la audiencia de Telemundo tan amplia. Y con esta cobertura que sin duda alguna viene a recoger esta idea del Ford Front ED, de tener una mega región, y bueno, esta actividad que siempre es tan distintiva de la región, la octava rodada de los alcaldes, y que es muy importante este 26 de octubre, se va a llevar a cabo, y vamos a empezar en el Yuma Civic Center la carrera, parando por diferentes lugares de este condado de Yuma, y terminando, cruzando la frontera en San Luis Río Colorado, donde siempre nos reciben con mucha amistad y mucha seguridad. Que se venga el alcalde de Hermosillo también. Y que se venga el alcalde de Hermosillo también, se enválido, ¿verdad? Viene el alcalde ya confirmado, el alcalde de Rocky Point de Puerto Peñazo, que nos va a acompañar, así como se han girado las invitaciones aquí enseguida al Condado de Imperial, y a la ciudad del centro, a la de Caléxico, así como también con la alcaldesa de Mexicali. Entonces, toda la comunidad está invitada. ¿Norma va a venir en bicicleta desde Mexicali? Yo espero que venga para acá, y si no, gente de Mexicali que tiene algunos clubes de bicicleta, que no es una carrera, es muy importante, es una rodada familiar, es una rodada amable, donde todos son invitados a venir. Tranquilón, se viene tranquilito para que no se cansen. Así es, para que no se cansen y que disfruten del bonito paisaje, todo sembrado, hasta llegar a la frontera, que es una de las partes más interesantes de esta comunidad, de esta región, como te lo digo, y que es una tradición, ya octava carrera de los alcaldes internacional, porque están incluidas las tribus Cocopa, la Quechan, incluso la Quechan está apoyándonos con una recepción el día 25, el viernes, de 6 a 7, para el preregistro. Una de las cosas interesantes de eso es que va a haber una rifa de insumos para las personas que practican el ciclismo, y pues bueno, el 26 de octubre a las 7 de la mañana temprano ahí, y a las 8 salimos a pasear por esta región. Pues ahí está, para que no deje de... ¿Toda la familia es invitada también? Toda la familia, y me da mucho gusto que estén involucrados. No, no más tienen que ser alcaldes. No, no más son alcaldes. Así se llama porque los alcaldes están muy involucrados, el alcalde de Nicol, el alcalde de Anaya, el supervisor Porchas, y también las administraciones de San Luis Arizón. Entonces, todos los alcaldes están muy involucrados en esta actividad, y mucha parte de su equipo están ayudando a la organización, para que sea divertida y segura, como deben ser estas actividades. Pues ahí tiene, mire, hay que apuntarse, ahí aparece la información en estos momentos en su pantalla, y pues va a estar muy divertido, y pues muy enriquecedor por parte de todos, todos nuestros valles. Que arranque muy bien esta temporada de clima tan agradable aquí. Sí, 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 y esperemos que ya no esté haciendo calor para el 26 de octubre. Sábado 26 de octubre, octavo Paseo Ciclista Internacional de Alcalde. ¿Algo más, Remy? Nada, que ahí estamos todos invitados, y te agradecemos mucho el espacio con tu programa que tiene tanta audiencia. Muchísimas gracias. 26 de octubre, Paseo Internacional de Alcalde. Muchas gracias, Remy, por acompañarnos el día de hoy. Volvemos con ustedes en unos momentos.